Como yo no estoy, ni comprometida, ni casada, ni nada Si usted no está, ni comprometido, ni casado, ni nada ¿Por qué no charlar un ratito? Para no sentirnos tan solos Como ando tan llena, libre solterita, con la pula y sin suerte Y usted también, libre solterito, agraciado y sin nadie ¿Por qué no pasear un poquito? Debajo de cielo tan lindo Busco compañero y no lo encuentro Digo yo, no sé si usted querrá Comparadoras en mi vida Justo ya no habrá más soledad Como yo no estoy, ni comprometida, ni casada, ni nada Si usted no está, ni comprometido, ni casado, ni nada ¿Por qué no charlar un ratito? Para no sentirnos tan solos Como ando tan bien, libre solterita, con la pula y sin suerte Y usted también, libre solterito, agraciado y sin nadie ¿Por qué no pasear un poquito? Debajo de cielo tan lindo Busco compañero y no lo encuentro Digo yo, no sé si usted querrá Comparadoras en mi vida Juntos ya no habrá más soledad Como yo no estoy, ni comprometida, ni casada, ni nada Y usted no está, ni comprometido, ni casado, ni nada ¿Por qué no charlar un ratito? Para no sentirnos tan solos Como ando tan bien, libre solterita, con la pula y sin suerte Y usted también, libre solterito, agraciado y sin nadie ¿Por qué no pasar un poquito? Debajo de cielo tan lindo ¡Sancherina! ¡Sabor! ¡Sancherina! 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 ¡Sancherina!